¿Qué es lo que te presenta en Ramón? Te presentamos dos películas en dos proyecciones. Dos películas en un proyector y en el otro presentamos un recorrido de fotografías de mi trabajo y de dibujos de Ramón. Te presentamos dos películas, son dos películas que hacemos confrontando nuestro trabajo. Yo hago escenas disfrazadas y así que le doy a Ramón y Ramón continúa y así hacemos una conversación y nos sale como un cuento poético. Mira, hay dos películas, una de ellas se llama La conexión regadera y es como una parodia de lo que son los programas de televisión en las que cogen concursantes y los llevan por pruebas que se supone que tienen que conseguir adivinar. En lo que son las secuencias de dibujos hay dos historietas y después hay como nueve chistes. En lo que es un personaje que yo he creado, en el que lo pongo en situaciones... Por ejemplo, te voy a explicar uno, ¿vale? Es una patera y está el personaje de patera y está llena de camellos. ¿Se entiende, no? ¿O no? Me explico otra vez, si me acuerdo. Bueno, yo en mis fotografías lo que he intentado es explicar... He tenido una temporada en que he querido sintetizar lo que era mi problema emocional con respecto al amor y a estas cosas. Entonces, yo he querido ahí hacer un estudio sobre mí misma para entenderme. Entonces, pienso que después a la gente al verlo puede sentir... Me imagino algo que es como un reflejo, ¿no? Para mí el arte es un diario personal. O sea, yo lo que hago trabajando es explicar lo que me ocurre para verme allí. Es como un psicoanálisis continuo que me hago, ¿no? Tú no eres así para ti. Continuamente va saliendo un producto y dices, fíjate lo que he hecho, qué raro, fíjate lo que he hecho. Y vas detrás, en realidad, mirando lo que te va ocurriendo. Ahí te lees, pero tú no tienes una intención consciente. A lo mejor después sí que dices, a ver, más por aquí o más por allí, pero en el fondo aquello va solo. Es una máquina donde te subes y lo que tienes es que saberla entender para ir acorde con ella. Pero funciona por sí misma. Imagínate que una noche no puedes dormir y te pones a contar ovejas. Y te encuentras que todas las ovejas están de juerga. ¿Qué haces? Sumarte a la juerga. Pues este es el chiste. Se ve un personaje en la cama, rodeado de ovejas, en juerga. Pues unas están recitando a Hamlet, otras dos están haciendo sus cosas. Este es más suave, ¿no? No, porque es muy gracioso. No, no es gracioso. Sí, bueno, es gracioso. El dibujo es muy bonito, pero... Ya está. Es que no son chistes tampoco de reír, ¿no? Es que no son chistes tampoco de reír, ¿no? Sí, 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 sí.